Si te voy a llorar, si te da lluvia al mael que cierra en tu ser Y yo se lo leo, cuando yo me salgo No se lo leo, cuando yo me salgo Que libertad, tu camino seguí y tu vida viví en plenitud La brillante fuerte como el sol, hoy se escucha por la radio la canción No se lo leo, cuando yo me salgo 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 Y yo me salgo Y yo me salgo Y yo me salgo Y yo me salgo No se lo leo, cuando yo me salgo No se lo leo, cuando yo me salgo Y 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 yo me salgo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!